Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo voto al Frente de Izquierda porque luchan todos los días por nuestros derechos. Porque no quiero pactos con Chevron. Tampoco impunidad ni mano dura. Contra las redes de trata y por todos nuestros derechos. Quiero diputados de izquierda para enfrentar el ajuste que se viene. Ya logramos un millón de votos. Para fortalecer tu lucha, vamos por más. Llevemos el Frente de Izquierda al Congreso. En todo el país, danos tu voto. Por una alternativa política de los trabajadores. En provincia, lista 506. Vitrola, Diputado. Frente de Izquierda.